hola muy buenos días mi familia hermosa que el señor los bendiga en esta hermosa mañana deseando que todos estén bien en sus casitas yo aquí gracias a dios ya mucho mejor al pasito como pueden ver mira hoy tu besita de lo de mi brazo estoy aquí en el cuarto no más y como siempre yo me me rehuso mira sentarme en la camilla si me siento ahí en la cama me siento como que estoy más enferma y yo al mal tiempo buena cara no quiero sentirme como enferma si estoy pero yo me aguanto yo trato de ponerle buena cara al tiempo y tratar de llevar las cosas con alegría total si estoy triste nada va a cambiar por lo menos trato de estar un poco más alegre más ligera así es que hoy el día de hoy tengo la cita ya estoy aquí fueron a llamarle al doctor el día de hoy tengo la cita para lo de mi brazo para lo de la sangre molida de mi brazo mañana tengo la cita para lo de mis muñecas ya recibí las primeras inyecciones en mis manos gracias a dios ayudaron bastante mis dedos se endormecen menos el dolor ha disminuido gracias a dios y a sus oraciones y a todos sus buenos deseos de todos y cada uno de ustedes de verdad realmente gracias desde el fondo de mi corazón sé que por algún momento yo fui de motivación para muchos de ustedes ahora ustedes son de motivación para mí prefiero ahora sí como quien dice perder todo lo que sirve útil en esta vida antes que perder la fe en dios la motivación y las ganas de seguir adelante sobre todo la fe puesta en dios como dicen ustedes mueve montañas y aquí estamos todos se pueden cristo que nos fortalece mis manos el dolor ha disminuido bastante he estado durmiendo mejor ahora en este momento pido a dios que cuando manden chequear una vez más por de mi brazo todo se sea mejor resultado ahorita que mire el doctor yo no sé si va a mandar a hacer otros estudios pero no quiero llegar a cirugía por otros doctores especialistas con los que yo trabajo me han dicho que el área donde está dañado es la parte donde se pierde la fuerza en el brazo una parte muy delicada entonces creo que preferible es aguantar el dolor que perder la fuerza de mi brazo entonces no sé que vayan a hacer al respecto tal vez me inyecten o haga otro método que me ayude a terapias medicamentos pero el doctor me va a dar la solución lo que sí es que realmente estoy muy agradecida con el de arriba con ustedes por sus buenos deseos gracias por estar aquí conmigo las buenas y las malas como siempre se los he dicho en la vida hay altas y bajas y no importa cuántas veces nos caigamos sino cuántas veces nos levanten los tomados de la mano de dios así es que si en algún momento uno se siente deprimido caído no nos queda más que levantarnos y hoy en este momento yo con alegría y agradecida con dios les digo si estás mal si estás triste si estás deprimido levántate levántate tú puedes no te rindas el señor no te deja solo nos pone luchas nos pone pruebas pero aún en medio de la oscuridad aún en medio de las caídas que tengamos ahí está dios y ahí está nuestra fuerza interna y esa voz que nos dice desde adentro levántate no te rindas tú puedes y si yo estoy pudiendo en esta situación tú también puedes a pesar de todas las luchas yo estoy tratando de sobresalir estoy viviendo una vida con mucho dolor en mi cuerpo pero estoy tratando de balancear mi trabajo los problemas de mi casa problemas de familia responsabilidades de mi hogar citas médicas la situación de mis hijos problemas económicos académicos también el apoyo moral hacia rosy son muchas cosas pero todo se puede en cristo que nos fortalece así es que si yo puedo tú puedes cualquiera que sea el problema no te rindas y nunca dejemos de sonreír porque es muy triste llevar problemas y cargar esos problemas con una vida amargada con un corazón apagado entonces todo es mucho más llevadero con una sonrisa en nuestro rostro ahorita voy a esperar que venga el doctor yo quise compartir esto con ustedes si en algún momento siempre se les he dicho a mi contenido resulta ofensivo molesto o incómodo o aburrido les pido disculpas de antemano yo simplemente les comparto mi sentir como soy yo mi diario vivir y pues si a alguien le gusta este contenido gracias por apoyar el vídeo de la tía gela por apoyar este canal que también es posible gracias a ustedes y si no pues simplemente deslícelen y mil disculpas de antemano así es que yo aquí voy a seguir echándole ganas los quiero mucho deseo que dios me los bendiga a todos y a cada uno de ustedes y como siempre se los he dicho yo no soy perfecta al igual que todos tengo altas y bajas errores caídas levantadas pero aquí voy caminando y agradecida con la vida porque estoy respirando y es una tristeza que mientras muchos luchan por su vida nosotros que la tenemos la desperdiciemos así es que yo estoy acostumbrada a vivir en la abundancia a vivir en la calamidad a tener y a no tener pero sobre todo aunque yo pierda todo lo que se dice material cualquier cosa siempre le he pedido a dios que nunca me permita perder mi fe ni mi sonrisa ni a la gente que yo quiero a la gente que yo amo ustedes son parte de mi vida y espero a través de este medio seguir compartiendo mucho tiempo con ustedes y que en algún momento sirva yo de motivación ya que honestamente he pasado cosas muy duras cosas muy difíciles ha habido daños muy fuertes hacia mi persona y creo que si en algún momento yo tengo que pedirle perdón a alguien que ya le pedí perdón a dios primero antes que todo es a mí misma a mí misma es a quien debo de pedirme perdón por haber permitido tanta injusticia tanto daño por no haber podido parar muchas cosas o por no saber decir no pero aquí estoy como un rayito de luz pido a dios que no nos desampare estoy de pie y esa es mi mayor bendición dispuesta a seguir adelante y sobre todo no mirar para atrás porque sé que adelante hay una vida llena de luz una vida mejor un futuro hacia adelante y a pesar de todas las cosas malas que yo he pasado he podido levantarme aún siendo madre soltera trabajando duro cuando te quitan todo y continúas hacia adelante si se puede para todas esas mamás solteras que les ha tocado batallar y se sienten rendidas que no pueden que su dinero no les alcanza que no tienen esa fuerza interna para seguir adelante yo en este momento las motivo a que luchen y que trabaja cuando tú trabajas limpiamente pones tu fe tu confianza en dios y dejas a tus hijos en manos de dios como el mejor cuidador de tu familia y de tu vida si se puede salir adelante si se puede dios bendice la familia y dios conoce nuestro corazón y en si dios no nos reclama algo quienes somos nosotros mismos para reclamarlo así es que ahorita yo espero al doctor aquí tranquilamente fue un placer compartir con ustedes los quiero mucho que tengan un feliz y bendecido día abrazos a la distancia para todos y ya también ya yo muero de ganas por andar haciendo tantas actividades y tantas cosas ahí tengo un poco de contenido atrasado de una visita también que tuve con mi tío yo muy contenta con él mi tío tocando la guitarra sus canciones del mundo igual verdad que yo la disfruté junto con él porque la memoria de ver a mi tío en memoria de mi madre yo disfruté ese momento con mi tío tengo un contenido y guardado ya después probablemente se los comparta pero quería compartirles que mi energía está arriba tal vez mi cuerpo está dolorido mis brazos todas parezco robot dice una señora usted de todo está mal así pero mientras no tenga malo el corazón y el alma el cuerpo es lo de menos eso se recupera como les dije mira traigo mis manos bien dañadas y no sé cómo hasta ahora dios me ha mostrado su maravilla de permitirme mover mis manos correctamente con un poco de dolor pero me ha permitido hacer todas mis actividades cuidadosamente obviamente al pasito no tan brusca como antes a la hora de cocinar antes cuando lo hacía pues ya le decía junio mi hijo cárgame la charola o mi hijo muéveme esto por favor ahora tal vez me pongo a hacer cositas leves arriba de la estufa y ahí estoy diciéndole al tío güero sácame por favor la olla de ahí abajo o pásame el arroz de ahí del clóset y me ponen todo más a la mano y ahí voy yo también tratando de colaborar más en el hogar para no dejar caer todo nuestra casa pero el punto de esta mañana es compartirles mi agradecimiento mis maravillas con dios mis experiencias personales de que si se puede y esa fuerza interna a todas las mujeres o a todos los varones por caídos que se sientan de que por más abajo que esté uno cuando uno tiene esa decisión positiva esa actitud esa gratitud con el señor esa fuerza con la vida si se puede uno se levanta y eso es lo que yo quiero compartirles de mí el si se puede aunque ustedes a veces me ven a chico palada caída tirada de igual manera cuando yo leo sus mensajes de motivación digo yo no yo no me puedo dejar caer así que aquí estamos compartiéndoles mi familia hermosa ya salí de mi cita médica gracias por acompañarme al médico porque me de cierta manera aunque no los tengo a todos aquí físicamente pero los traigo conmigo en mi mente y corazón entonces de una manera virtual pues me acompañaron a mi cita médica me tocó tener mi cita médica aquí en el área de lejos con una lo de mi brazo me mandaron con un ortopedic entonces hoy tuve la cita como les estaba compartiendo ya dentro de la clínica cuando estaba dentro del consultorio esta es una clínica bueno tan chiquita pero si son como dos pisos de editar grandecita está más o menos no tan grande ni muy chiquita pero el doctor al especialista de aquí es muy buen médico y como les estaba compartiendo allá adentro que me estaba evaluando y ya cuando vino a mirarme me dijo que ahorita él está mirando bastante mejoría gracias a dios estoy contenta estoy contenta y comparto mi alegría con ustedes porque si tenía mucho miedo porque ya me había dicho para la próxima vez que vengas si no has mejorado de tu espina dorsal entonces probablemente si tengamos que hacer cirugía y gracias a dios ahorita él aquí te dividen el cuerpo en pedazos cada especialista para su especialidad unos para la mano otros para la espina dorsal así me traen para arriba y para abajo pero ahorita me miró y dijo que ya miró bastante desinflamado mi brazo ya toda esta parte que tenía de aquí anteriormente que les había mostrado no sé si lo recuerdan mira ya bajó muchísimo trabajo muchísimo todo esto si pueden mirarlo no es mucho verdad que no lo quiero bajar tanto lo logren ver pero ya hay más movimiento mi cuello me siento de arriba como prensada de mis nervios todavía pero me mandó a terapia entonces me dijo que mayor parte del problema es por mi espina dorsal que todavía no está recuperada 100% y que ese mismo dolor de la espina dorsal está mandando el dolor para brazos y cuello porque todo está conectado pues de aquí hasta canta hasta abajo entonces como mis discos que yo tengo dañados en mi espalda es uno aquí en el cuello el otro como mediación de la espalda y el otro que está en la mera cadera entonces ya ha habido mucha mejoría gracias a dios y a sus oraciones como se los he repetido yo no me canso de gracias a dios por sus maravillas ya que cosas de la espina dorsal o cualquier cosa son ese tipo de situaciones son muy delicadas entonces a veces uno tiene que tener paciencia todo esto pero también igual uno no puede parar de hacer todas sus actividades ya que en este país todo es muy costoso la vida sigue tenemos ocupaciones y a gritos y de sombrerazos tiene uno que salir adelante no dejarnos caer entonces de una forma u otra ha ido balanceando toda esta situación aunque si a lo largo del día no voy a negar que suelo cansarme a veces se manifiesta el estrés tanto tiempo mal dormida bajo dolor pero ya al paso de los días que me he estado recuperando poco a poco todo se va normalizando en mí y siento que estoy recuperando en mí esa tranquilidad esa paz esa alegría esa armonía entonces ya me siento hasta más mejor dormida de hora que estaba durmiendo más ya me siento como que hasta que pienso mejor porque antes andaba toda empastillada casi medio dormida ahorita ya la cantidad de pastillas que estoy tomando son menos estoy tomando estoy tomando ya me decía un poquito del tema pero tenía la cantidad de pastillas que estoy tomando ya es mucho menos y estoy tomando la pastilla la gaba pente que es la que estoy tomando y es la que me están dando ahora mira está está la gaba pente que me están dando entonces a todo esto es lo que yo estoy tomando no sé si pueden mirar esto es lo que estoy tomando la gaba pente de 300 miligramos es bien fuerte al medicamento que estoy tomando bien bien fuerte entonces estoy tomando ese medicamento y también el doctor el día de hoy me dijo que afortunadamente está habiendo mucha recuperación ya estaba programada para cirugía pero dios ha metido su poderosa mano en mi cuerpo él es el mejor sanador el que nos cura todos nuestros males y yo he pedido mucho a dios junto con ustedes que sea el que guíe la mano de los médicos y gracias a dios todo está mejorando entonces por ahora me dijo que tengo que esperar primero que termine el doctor de la espina dorsal para mirar qué tanto se corrige el problema ahora él miró que ya todo lo inflamado y todo lo que lo molido que estaba ahí está bajando muchísimo entonces ya ahorita ya él ya descartó por ahora el proceso de cirugía por ahora la cirugía que él me tenía programada que era más o menos como a estas fechas porque después de esto él iba a decidir ahorita ya descartó esa posibilidad de la cirugía dice que te vamos a esperar como terminó de recuperarme de mi espina dorsal que es la que manda todos los dolores para el resto del cuerpo porque pues también en medio y si después de que el especialista que está trabajando en mi espina dorsal ya da todo por terminado y no está esa corrección todavía en mi brazo entonces ya me va a mandar a hacer otros estudios y ya de ahí decidir se me cortó bien curioso a la cámara entonces porque se apagó mi teléfono ya está viejito ya se van acabando solo y este yo también yo soy así bien sencilla que si cosas no las necesito no las reemplazo es como les estaba compartiendo que ya después de que el especialista termine con lo de mi hombro si todavía no se corrigió el problema entonces tengo que regresar para atrás aquí con el ortopedic el especialista este y ya de aquí me va a mandar a hacer otros estudios y ya mirar qué se puede hacer al respecto para evitar la cirugía así es que gracias a dios y me mandó me mandó a hacer la terapia específicamente en lo de mi brazo en lo que es que me sugirió las terapias y pues ya aquí me dio el lo que es el diagnóstico todo esta área mira de aquí y me me encanta mostrárselos porque no tengo problema verdad mañana tengo cita también con la doctora escamixi también en estas direcciones es la especialista de mis manos también tengo cita con ella y como me dijo una señora dice que no recuerdo el nombre ahora me estaba comentando y como muchas personas dicen nada de seguro ahorita enferma me encantaría no estarlo me encantaría no estarlo me encantaría que ojalá todos esos rumores mal infundados que dicen ah no la tía que era no tan enferma que esto que el otro me encantaría no estarlo porque es muy feo estar en esta situación y pues desafortunadamente el problema aquí está gracias a dios está solucionando el problema de salud nada es eterno incluso ni nosotros mismos en esta tierra somos eternos entonces va a ir pasando poco a poco y a veces el que no me vean dejarme caer no significa que esté bien al 100% yo siempre he dicho siempre les he ayudado para motivación aunque tengo tengamos grande la tormenta tenemos que saber cómo quiera luchar saber sobrellevar las cosas y aunque a veces nos sentamos caídos tenemos que continuar porque la vida sigue ya estamos aquí no tenemos opción entonces muchas personas me dicen de seguro no está enferma porque pues respeto tu decisión verdad de cualquier persona que esté dudando de eso que seguro le quiere sacar dinero a la aseguranza no no desafortunadamente a la aseguranza de la otra persona no está pagando nada esto lo está cubriendo mi aseguranza es la que lo está cubriendo y para mí no es importante el dinero para mí es más importante la salud las cosas materiales van y vienen la salud no se recupera entonces yo para todas las personas que me quieren les comparto que estoy feliz los resultados fueron buenos ahora me toca esperar por lo de mi biopsia primeramente dios que mañana todo salga bien con lo de mis manos y lo de mi biopsia lo tengo para el 27 me parece y lo de mi espina dorsal el la cita de seguimiento lo tengo para el 28 entonces estoy contenta porque todo va mejorando poco a poco no es tan rápido porque estos problemas de salud son tardados ya llevo un año batallando con esta situación entonces si muchas personas dudan de mi problema de salud me encantaría que fuese falso pero no lo es porque no tendría necesidad de estar sujeta bajo a todo este dolor la mera verdad este problema yo no se lo deseo a nadie el sueño es lo fundamental y cuando uno no duerme bien y estás bajo dolor es terrible es terrible y esto yo no se lo deseo a nadie a nadie sin embargo tengo responsabilidades tengo metas tengo expectativas tengo compromisos con mis hijos tengo planes de vida que por gracia de dios espero y se realicen y no me puedo dejar caer y una madre por sus hijos tenemos que luchar por la gente que nos quiere tenemos que seguir adelante no nos tenemos que dejar caer así es que yo no me doy por vencida prefiero sonreír y llevar mi pena sonriendo que estar tirada y toda aguitada porque cuando me ha pasado que estoy bien aguitada me ha pasado que he estado bien tirada bien tirada y cuando estoy así bien tirada después me siento fatal me duele la cabeza no me puedo levantar no como y no yo amo la comida así es que enferma pero las peras con pan son buenas y la sonrisa la alegría del alma así es que yo los invito a que por mal más que más mal que nos sienta nos tenemos que sonreír y echarle ganas y no dejarnos vencer porque como quiera a veces nos preocupamos estamos mal y no arreglamos nada entonces es mejor sonreír tratar de comer sobrellevar las cosas y esperar la voluntad de dios así que se me cuidan mis amores gracias por disfrutar de este contenido si les gustó el contenido favor de darle like a todos los suscriptores nuevos si no están ahora sí como quien dice bien informados de esta situación de mi problema de salud ya llevo un año batallando con esta situación y aquí estoy echándole ganas gracias a todos y a cada uno de ustedes por suscribirse a mi canal los que no están suscritos los invito a suscribirse y sean parte de mi vida así que bendiciones para todos específicamente en estas fechas de navidad deseo que todos tengan unas felices fiestas y aunque a veces hay demasiadas cositas que no están bien pero dios es el único que tiene el control de nuestras vidas solo nos queda esperar al tiempo de dios es feliz día para todos ¡Gracias! 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 Sos espesad ¿Por qué se tira al piso? Porque es dramático ¿Dónde está Markily? Así que te asustas y te tiras al piso ¡Ah! ¡Me asustas, baby! ¡Me asustas! Así que te asustas y te tiras al piso ¿Dónde, Markily? ¡Suscríbete al piso! ¿Dónde está Markily? ¿Dónde está Markily? ¿Dónde está Markily? ¿Dónde está Markily? ¡Ah, está Markily! ¡Ahí está Markily! ¡Sí! La carilla Dile que diga mamá Le gusta nada más mi pedazo ¿Qué hay en la cocina Marcos? ¿Qué tiene en la cocina? ¿Dónde está? Es detrás de ti ¿Qué piensa que la perro te va a poner? ¿Va a llegar sola o qué? Ya está parando sola, está parando sola para caer. ¿Les gusta emborrachearse sola? No hagas eso, Marcos, ¿no te voy a poner sola? ¡No! ¡Se me ha caído! ¡Carolo, se me va a pegar! ¡Mira los juegos de Marcos que sacó! ¡Ataratarse sola! ¡De dónde sacó ese juego! ¡Up, up, up, up! ¡Up, up, 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 up! ¡Estás bien! ¡Estás bien, hermano! ¡Estás bien! ¡Up, up, up, up! ¡Mira Marcos que se agarró a jugar solo! ¡Estás emborrachando solo! ¡Está viendo dónde sacó ese juego! ¡Está bien excited! ¡Tiki, tiki, 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 tiki! ¡Tiki, tiki, tiki, tiki! ¡Tiki, tiki, 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 tiki! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Te está dando besos! ¡Aaah! 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 ¡Tiki, tiki, tiki! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No me dice mamá! ¡No, sire! ¡Va! 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 Ya se está haciendo bien inquieta, ¿verdad? Y se acabó todo el caso de pizza. Nada de cosas tiraderas. Ay, Marcus. Ay, Marcus. Bye, Marcus. Say bye bye. Bye. Ya se va, Grandma. Bye. Bye. ¿Qué es que te huele? No voy a poplar mi hair. Say bye bye. Come here. Come here. Say bye bye. Bye. Tell them bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye, Marcus. Say bye bye. I don't know how much it is. Say bye bye. Bye bye bye. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias!